Y esta noche esta es la voz y el pensamiento con Raimundo Tenorio, profesor emérito del tecnológico de Monterrey, que bueno hoy nos platica cuánto va a costar la promesa del presidente López Obrador de hacer universal la pensión a adultos mayores a partir de los 65 años. ¿Qué nos cuentas al respecto, Raimundo? Buenas noches. Muy buenas noches, Gina. Muchísimo gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Como sabemos, en el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se eliminaron todos los programas sociales del anterior sexenio, como fueron el Seguro Popular, las guarderías, los comedores comunitarios, las becas Progresa para menores de edad, los apoyos económicos a mujeres en vulnerabilidad y violencia y el programa D65 y más, que era un programa que otorgaba una cuota mensual a todos los mayores de 65 años que no tuvieran una pensión de alguna institución como los conocemos, como es el Issste o como es el IMSS. Al iniciar el sexenio de Andrés Manuel, bueno, pues poco a poco fue empujando lo que hoy se le denomina la pensión universal, es decir, en donde los indígenas mayores de 65 años reciben 2.700 pesos bimestralmente. Y los adultos mayores que están en esta población, mayores a 68 años, también la recibe de las áreas sobre todo urbanas. El anuncio que hizo el fin de semana es de bajar la edad a 65 años para que sea universal, es decir, que independientemente de que usted haya sido retirado por el IMSS, por el Issste, que reciba una pensión ya actualmente o bien no la reciba, como es el 26 por ciento de la población mayor a 65 años, pueda recibirlo esto a partir de julio, según el anuncio de Andrés Manuel. Y esto ocurrirá mediante un decreto, evidentemente. Esto nos costará cada bimestre 3.780 millones de pesos más de presupuesto. Es decir, que en los seis meses que restarían del segundo semestre de este año, se habrán erogado 11.340 millones de pesos adicionales a lo que ya estaba presupuestado. Y como prometió que hacia el 2024 esta pensión universal se pueda elevar hasta 3.000 pesos mensuales, bueno, pues esto ya para el 2024 representará algo así como 432 mil millones de pesos para todos los adultos mayores, es decir, 7 por ciento aproximadamente del presupuesto total del gobierno, una cantidad vaya bastante voluminosa en razón del valor que tendría del tamaño del presupuesto que hay que destinar a ello. Y sobre todo, bueno, viendo hacia adelante que sin reforma fiscal y con estos ahorros que dice Andrés Manuel se obtienen, pues fondear estos programas sociales junto con otros que usted ya conoce. Así que el costo fiscal que tiene esto, no solamente desde mi punto de vista tiene que ver con las entregas directas en dinero, sino con crear una verdadera política pública que ayude a estas personas en vejez tener una vida digna, sobre todo, y muy segura de poder adelantar más su esperanza de vida. Esto quiere decir, Gina, pues que la política pública no solamente se limita a entregar dinero, sino también a proteger su salud hacia, obviamente, la parte final de la vida. Esto tiene que ver, por ejemplo, con invertir en asilos en nuestro Estado de México. Como sabemos, hay la casa del adulto mayor en el 70 por ciento de los municipios, y es la entidad federativa que más invierte el Estado de México en los adultos mayores, no así otras entidades federativas del país. El tamaño, obviamente, del esfuerzo que se habrá de ofrecer con estos programas, desde mi punto de vista, tiene que contemplar también la posibilidad de un Estado de bienestar que asegure un retiro digno y, desde luego, una vejez con muchísima mayor seguridad. Pues muy bien, como siempre, muy valiosa tu aportación. Te agradecemos enormemente, Raimundo. Buenas noches. Buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros hacemos una pausa. No se vaya.